La inquietud principal de este estudio fue la de saber y comprobar si realmente los antiguos tiguanacotas tuvieron sistemas numéricos, métodos operativos y matemáticas en general. Por ese motivo, los trabajos de Javier Ruiz coincidieron con los de investigadores latinoamericanos como ser Emilio Molina, Carlos Milla Villena, Jorge Miranda Luisaga, Jorge Arguelles y otros. Pero la mayor fuente fue la lógica tetraléctica de Molina por ser una lógica constructora de teorías y tener un poder sistematizador el cual proporcionó a Javier todas las herramientas necesarias para remontarse al pasado andino y reconstruir aproximadamente a partir de esa lógica el pensamiento matemático de los antiguos amautas tiguanacotas. La matemática es una matemática filosófica, hay una explicación de los símbolos porque Emilio decía, del símbolo hemos pasado a la geometría y de la geometría a los números exactamente eso que ocurre en la estructura tetraléctica a través del símbolo se está dejando un mensaje ese mensaje se lo puede expresar geométricamente y ahora que en el trabajo que realiza Javier Almaros lo está expresando matemáticamente. Bueno, mi trabajo está dividido en dos partes la primera parte es un resumen sobre el trabajo de Werner Reimann y la segunda parte es un resumen de mi propio trabajo el motivo por el que hago un análisis del trabajo de Reimann es porque él es el experto en lo que se llama la continuación analítica el método más óptimo para analizar series infinitas y en el caso mío yo utilizo el método tetraléctrico que también nos ayuda en el análisis de series infinitas pero ambos métodos y ambas lógicas son totalmente disimilares y lo único que tienen estas lógicas en común es de que ambos analizamos una serie que es la serie N con el subconjunto de números primos P ambos métodos llegan a una resolución de la función contadora de primos pero el nuestro tiene como un aditivo que además contamos los primos y al mismo tiempo los demostramos, los generamos y los factores la disciplina de Javier Ruiz García es la ingeniería de pruebas Tech Engineering aplicada al campo de la computación y telecomunicaciones una nueva forma de ingeniería en la cual se diseñan todas las herramientas necesarias encontrar vestigios matemáticos en la cultura tihuanacota fue un trabajo casi detectivesco como una especie de investigación arqueológica ya que no existen vestigios que indiquen clase numérica alguna menos escritura y peor sistemas operativos actualmente subsiste un sistema de cálculo incaico conocido como la IMPANA la cual fue redescubierta por investigadores italianos por lo tanto, los únicos vínculos para entender lo que pudo ser el sistema matemático tihuanacota fueron los postulados de la lógica tetraléctrica con sus códigos otihuanacóticos bueno, el trabajo de Javier Ruiz García es muy importante porque el año 1993 él es el que descubre el cuadrado mágico de Tihuanaco en la puerta del sol de Tihuanaco que es la piedra angular de la matemática numérica inscrita en este resto arqueológico tan importante bueno, está tratando sobre los números primos entonces los números primos en sí matemáticamente es muy importante porque son los elementos constructivos de todo número natural es la importancia en lo que respecta a números primos pero además existe la conexión de que estos números primos se encuentran escritos en la puerta del sol y justamente uno puede leer esto mediante el método tetraléctrico en primera instancia desde luego después él continúa, Javier, con varios hallazgos en este campo en la utilización del método tetraléctrico y él descubre la resolución numérica de la raíz cuadrada tetralécticamente con esto estamos haciendo un puente de un conocimiento actual un conocimiento matemático actual postmoderno con un conocimiento ancestral que se nota y que estamos comprobando con números que también han conocido que está inscrito, escrito en la puerta del sol de Tihuanaco 1992 descubrimiento del sistema geométrico numeral en la puerta del sol llamado el cuadrado mágico de Tihuanaco 1996 publicación del libro la teoría de unificación en 10 dimensiones una teoría sobre la física teórica que paraleliza el cuadrado mágico con la teoría física de las supercuerdas el tema principal de este libro fue de algún modo demostrar la manera tihuanacota en la realización de operaciones de raíz cuadrada el uso de matrices y en especial comprender sus sistemas numéricos 1997 se publica en equipo el libro titulado el método lógico para la resolución de los números perfectos y primos de Mersenne mediante la serie tetraédrica serie que resulta de la extensión tridimensional del cuadrado mágico este tratado demuestra el método analítico andino para crear series infinitas y se conecta con la teoría de los números primos 2001 Javier Ruiz García registra en Cenapi el texto inédito titulado la serie F6 el cual es un extenso tratado sobre la estructura numérica en series congruentes al módulo 6 en este tratado se da las bases para la solución de la distribución de los números primos 2005 presentación oficial de la solución F6 para la distribución de los números primos este demuestra ser un sistema matemático milenario pero la investigación aún está en sus inicios ya que falta mucho por descubrirse de la asimetría de los números primos entonces simplemente se concentra en la parte central y hay otra teoría que se encarga de factorizar a los números primos que estamos por esto el trabajo del reman simplemente es este trabajo contar los números primos es un trabajo que se llama la función pie que es que es la la conversión de un momento ineromórtica es un problema es simplemente es contar sin embargo el sistema demuestra ser un coloso porque da una solución a la distribución de los números primos y las pruebas conjuntamente con la teoría así lo demuestran por lo tanto de hoy en adelante ya podemos contar y factorizar los números primos a un mismo tiempo y esta es solamente una de las consecuencias de este sistema que se encarga no ni 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 ¡Gracias!